En el Edomex, familia de adolescente desaparecida en Ecatepec asegura que fue raptada por su acosador. Autoridades, ¿qué cree? Le piden más pruebas. Pues cuando se fue a la escuela, ella agarró y me dijo, ya me voy mamá. Y yo todavía le dije, hija, vienes por mí para que nos vayamos para el puesto. Todavía me dijo, te quiero mucho mamá. Y me dio un beso en la mejilla y se salió. Y ya de ahí ya no la volví a ver. 16 de octubre de 2019. Dulce Valeria González Andrade, de 13 años, salió muy temprano para ir a su escuela secundaria en el municipio de Ecatepec. Como todos los días, su mamá fue a comprar los insumos para su puesto de comida. Al regresar, encontró una nota. Me parece rara porque ella dice en su nota que se va con un novio que ella tenía, que yo no sabía. Pero eso no puede ser posible porque mi hija de la escuela se iba con nosotros a vender allá. Y ya de ahí regresábamos hasta las 10, 11 de la noche. Su hija le reveló que ella tenía un celular y que el presunto novio con el que se va no es cercano. Por otra parte, menciona en tres ocasiones a un segundo hombre, al cual asegura, no deben culpar. Para Elizabeth, él es el principal sospechoso. Un hombre de 38 años que acosaba a Valeria en la zona donde trabajaba con su mamá, en un puesto de alimentos frente a la subdelegación número 5 del IMSS. Yo quisiera que me la regresaran, por favor. Quiero saber de mi hija, quiero saber dónde está. Valeria le mandó mensajes por Facebook a su mamá, pidiéndole que cuidara a sus hermanos. Tres días después de desaparecida, le hizo una llamada. El número del que marcó era el número de uno de los padres del presunto sospechoso. Elizabeth lo sabe porque en el perfil de WhatsApp aparece la foto de perfil de la pareja. Hoy ellos niegan que la ven, ellos niegan que la tienen, cuando está esa prueba que el señor, el señor marca del mismo número de teléfono que mi hija. Una segunda llamada de Valeria el lunes 21 de octubre a su tía pidiéndole ayuda. Dice que no sabía dónde estaba. Y mi hermana le dice, salte donde estés y háblale a una patrulla, cualquier patrulla te va a auxiliar porque a ti te están buscando, hija. Y le dijo, sí tía, pero a mí no me dejan salir. Una mujer, quien asegura trabajar en la subdelegación 5 del IMSS, se comunicó vía Facebook con la hermana de Elizabeth. Asegura conocer al hombre que presuntamente se habría llevado a Valeria y que los vendedores de los puestos ambulantes le dijeron que Elizabeth le había dado permiso a Valeria de andar con ese hombre porque les prestaba dinero. Y un día antes de la desaparición de la niña, los vieron discutiendo porque él había embarazado a Valeria. Quisiera que esa señora se presentara a mí o que fuera a las autoridades y diera esa información porque si ella sabe información de mi niña, quiero que la diga, que no nomás hable y me difame a mí y a mi familia. Todos esos datos no son suficientes para las autoridades del Ministerio Público de San Agustín. Piden a la familia más pruebas para poder investigar al presunto responsable. Pues hemos andado volanteando, hemos andado colonia por colonia, calle por calle, hemos andado buscando a la niña, buscando pruebas. Mi hija tiene mucho que vivir y no es justo que le hayan quitado así su inocencia. Mi niña no, no se vale, no se vale. Y quiero justicia también para mi hija, que me la regresen, por favor. Se lo suplico. Con imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.